Hola, niñas de cuarto. Bienvenidas a la clase de inglés. Miren, hoy vamos solamente a ver estas dos palabritas. Hoy el tema es times and days, tiempos y días, ¿listo? Entonces, de vocabulario vamos a agregar solamente estas dos palabras porque la mayoría de palabras ya las hemos aprendido de lo que vamos a trabajar hoy. Así que, por favor, solamente van a agregar estas dos palabras. Q, que es señal, y Shores, que es qué hacer, es que creo que Shores ya la habíamos trabajado, pero sin embargo vamos a ponerla, ¿listo? Y vamos a trabajar hoy en la páginas 32 y 33. Aquí, entonces, miren, dice Look and write sentence using the quarts. Entonces, dice, mira y escribe oraciones usando las señales, Bueno, las palabras, las señales, las palabras señales. Dice, it's a day at the Campbell's house. Entonces, es domingo en la casa de los Campbell. La familia se apellida Campbell. Entonces, a las ocho, según nos está mostrando, están desayunando. Entonces, por eso dice, they eat breakfast at eight in the morning. Entonces, aquí nos dan, they, que es ellos, eat, que es comer y breakfast, que es lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros a hacer lo mismo, pero en las otras tres horas que nos están dando. Acá dice, they do chores. Entonces, ellos hacen qu'haceres. ¿A qué hora están haciendo qu'haceres? A las tres de la tarde. Entonces, vamos a poner, they do chores. Primero ponemos el sustantivo, que son they, ellos. Ahora ponemos el acción. Es do chores. Hacen qu'haceres. Entonces, they do chores at a las three o'clock. Ay, me puso el tres. Three o'clock. In the afternoon. Eso es entonces, las tres, es en la tarde. ¿Cierto? In the afternoon. In the afternoon. They do chores at three in the afternoon. Entonces, ellos hacen qu'haceres a las tres en la tarde. ¿Sí ven? Estamos siguiendo el mismo esquema del, de la primera frase. Ahora, las cuatro están jugando béisbol. They play béisbol. Entonces, empezamos con el sustantivo, they, lo que hacen, jugar béisbol, play, béisbol, play, béisbol, no me acuerdo si tiene una o dos, tiene dos L's. Béisbol, play béisbol, in, at, la hora, forward, o'clock, in the, afternoon, también, en la tarde, porque no se van a parar a las cuatro de la mañana a jugar béisbol, ¿cierto? They play béisbol, at, at, four o'clock, in the afternoon. Y la última dice, they watch, soccer, practice, a las seis y quince. Pues vamos a ver. sustantivo, they, ellos, ¿qué hacen? Watch, soccer, practice. Watch, watch, soccer, practice. Entonces, ellos miran la práctica de fútbol, at, a las, seats, fifteen, seis y quince, in the, bueno, a las seis y quince todavía es tarde, porque la noche empieza más o menos a las siete, Afternoon, todavía es tarde, a las siete ya está bien oscuro, y ahí no se ve oscuro, ¿o sí? Bueno, pongamos en the evening, the evening, porque ya está oscureciendo a esa hora. They watch soccer practice at six fifteen in the evening. ¿Ok? Ahora, el punto dos dice, listen and repeat, lea y repite, escuche y repite, perdón. What do you do on the weekend? Le pregunta el niño a la niña, what do you do on the weekend? Dice, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Ella dice, I hike in the forest. Dice, yo caminaré por el bosque. What do you do on the weekend? Repitan, what do you do on the weekend? I hike in the forest. I hike in the forest. Bueno, entonces acá, bueno, en el dibujo número uno, la niña está jugando como en una, es que es un río, play in the river. El niño está, ride, bike. Este está jugando en la playa, play in the beach. Y aquí está en el zoológico. She is in the zoo. Bueno, miren, aquí en el punto número tres de la siguiente página, ustedes van a completar, dice, complete the sentence about you. Entonces, completa las oraciones acerca de ti. In the morning, I, ustedes van a poner, ¿qué hacen en la mañana? Generalmente, o escojan un día. Por ejemplo, hoy, ayer, mañana. Escojan un día. In the morning, ¿qué van a hacer? In the afternoon, ¿qué van a hacer? ¿O qué hicieron? In the evening, ¿qué van a hacer? ¿Qué hicieron? On Saturday morning, I. Entonces, el sábado en la mañana, yo. Responden. On Sunday afternoon, I. Y el domingo en la tarde, yo. Entonces, escriben, yo me voy a pasear, me voy a comer, perdón, como palomitas, voy al parque, voy a cine, voy a piscina, visité a mis abuelos, fui a montar bicicleta, patiné, me dormí, me bañé, jugué, bueno, lo que quieran, ¿listo? Tienen que responder con respuestas. Por ejemplo, les voy a poner acá un ejemplo. Eh, in the morning, en las mañanas, I. Eh, I. Take. My breakfast. Yo tomo mi desayuno. En. Study. Y estudio. In the morning, I take my breakfast and study. Un ejemplo. ¿Sí? In the afternoon, I. Eh, digamos, I sleeping. I sleeping. Yo duermo. En. I do. My. Homework. Y hago mis tareas. ¿Sí? Yo duermo y hago mis tareas. Los que hacen siesta. Y así sucesivamente con cosas que hemos visto durante todo este tiempo en inglés, ya pueden ustedes armar frases y poder expresar qué es lo que hacen. Aquí en el abra cadabra, entonces, están señalados unos días. Este abra cadabra, entonces, es para que ustedes escojan algunos días. ¿Sí? Pónganle un mes. Por ejemplo, pueden ser en el mes que estamos, julio, agosto, septiembre, y ustedes puedan aquí poner alguna actividad especial que vayan a hacer. Por ejemplo, ustedes dicen, eh, por ejemplo, aquí, a ver, espérenme. Aquí, por ejemplo, ponen que este sea July, que este sea August, y que este sea September. ¿Sí? Entonces, ustedes resulta que van a escoger, digamos, July 19, aquí en esta fecha. Aquí escogen otra, digamos, August 3, y aquí, por ejemplo, esto. Entonces, y escriben por aquí, que van a, ese 19, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ponen entonces, Beard Day, Beard, Beard, Beard Day, Maimon, por ejemplo, cumpleaños de mi mamá. Obviamente lo escriben pequeños, que este escribe súper grande, ¿sí? En agosto, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, en, going, no, go, the park, iremos al parque, iré al parque, ¿sí? ¿Y por qué aquí, en septiembre será especial? Porque, a ver, visit to my, visit to my grandfathers, grandparents, visitaría a mis abuelos, ¿listo? Entonces vamos a escoger un día especial, y vamos a ponerlo, ¿listo? Puede que sí, o puede que ustedes se lo inventen, ¿bien? Y aquí vamos a hacer lo que hemos estado haciendo, varias ocasiones, recuerden que hemos estado haciendo esto de las estrellitas, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar, cómo ha estado nuestro proceso hasta el momento. Ya saben, la tercera es mucho, la, la, de la mitad es más o menos, y la primera es que nos falta reforzar. I can't talk about the times of the day. Entonces dice, yo puedo decir sobre, los, tiempos de los días, ¿eh? Que si está haciendo frío, que si está lloviendo, que si está soleado, ya saben, si sí, marcan esta, si más o menos marcan esta, y si no, marcan esta. Segunda pregunta, I can ask and answer questions about times of some activities, dice, yo puedo hablar y responder preguntas, sobre tiempos y algunas actividades, que es lo que estamos haciendo, que monto bicicleta, que voy al parque, que visito a mis abuelos, que hago tareas, que hago mi cuarto, que me baño, que me peino, que bueno, entonces ya saben, si sí mucho, perfecto, esta, si más o menos esta, y si poco en poco, esta. Y la última es, I can write about what I do at different times, entonces yo puedo escribir acerca de lo que, de hacer, espera, yo puedo escribir acerca de lo que hago en diferentes tiempos, así como por ejemplo, la actividad que van a hacer aquí en el punto tres, ¿sí? Entonces sí, sí, la ponen acá, sí, más o menos acá, sí, no, aquí, ¿listo? Recuerden que es una autoevaluación, es reflexionar sobre mi aprendizaje. Y les estoy bien, niñas, esto es inglés, no hay tarea, así que, terminamos. Chao.